El diario Española ABC en su edición de hoy publica nuevas pruebas del supuesto financiamiento del gobierno del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, al partido de izquierda español, Podemos. En el informe que se basa en las declaraciones del exministro de finanzas del chavismo, Mario Isea, asegura que la intención del gobierno venezolano era crear fuerzas políticas y movimientos sociales afines al chavismo en España. Marcelo Moncayo, periodista en el TN24 Madrid, con el informe. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos aquí en la mañana de TN24. Amigos televidentes, el diario ABC nuevamente saca una importante información relacionada con la supuesta financiación ilegal que habría tenido el partido político Podemos de Pablo Iglesias, dinero proveniente supuestamente de las arcas venezolanas. El periódico ABC titula, este día, el ministro de finanzas de Chávez confirma a la policía los pagos para crear Podemos. Este es el titular que maneja diario ABC en una investigación hecha por el periodista español Javier Chicote. Y a quien tenemos aquí en la mañana de NTN24. Javier, gracias por estar con nosotros. Un placer. En NTN24. Esta declaración, sin duda alguna, es importante porque el exministro habla con policías españoles en lo de Estados Unidos y asegura que Hugo Chávez entregó dinero a CEPs. ¿Esto demuestra que luego ese dinero de CEPs podría haber ayudado a crear Podemos? Sí, evidentemente lo que ha hecho Rafael Isea, que recordemos es fundamental porque él es el autor de ese famoso documento que publicamos. Él, como ministro de Economía del Poder Popular, ministro de Finanzas de Venezuela, elabora ese documento, se lo da a firmar a Chávez. Lo que ha hecho la policía es enseñarle ese documento y decirle si es verídico. Y dice que sí, que efectivamente que lo firmó Chávez sin ningún género de duda. Que incluso recuerda que lo firmó con un rotulador de color rojo, como anécdota, la firma de Hugo Chávez. Y esto lo que acredita es que Hugo Chávez pagó, en torno a ese presupuesto, a 7 millones de euros para la creación de fuerzas políticas afines al bolivarianismo en España. Obviamente poco después nació Podemos, que son esas fuerzas políticas a las que se refería Hugo Chávez. Otra cosa es que hablemos del delito de financiación ilegal, que es lo que está investigando la policía. Estos pagos, recordemos, son en torno a los años 2008-2012. Aproximadamente Podemos nace a principios del año 2014. Por lo tanto, tenemos que ver si esto es un delito o no es un delito. O sea, si se demuestra que ese dinero llegó antes, como tú dices, básicamente esto quedaría en una especie de sanción ética. Porque delito no existiría en España por la temporalidad de los hechos. Efectivamente, este dinero que viene de Venezuela, del que estamos hablando ahora, yo creo que lo que tiene es una responsabilidad política. Porque de esta forma estamos quitando la careta a los líderes de Podemos, que ahora van de socialdemócratas, de corte escandinavo. Dicen que Dinamarca es su espejo, cuando no es su espejo Dinamarca, sino la Venezuela de Hugo Chávez. Y eso es una responsabilidad política y una responsabilidad ética. El delito, de momento, esto no es un delito. Yo no voy a acusar a nadie de cometer delitos sin pruebas. La policía está investigando y verá si luego se ha seguido recibiendo dinero por esas vías, por gobiernos extranjeros, en este caso Venezuela y también Irán, para pagar gastos del partido. Pero siempre, insisto, a partir de julio del año 15. También se están investigando otros delitos que no empiezan en julio del 15, sino que ya estaban tipificados, como es el blanqueo, por las distintas transferencias que se recibieron en España y que terminaron en líderes de Podemos, entre ellos Pablo Iglesias. Muy amable, gracias. Fueron las palabras de Javier Chicote, autor de esta nueva revelación que hace diario ABC sobre la supuesta financiación ilegal que habría recibido Podemos de parte del gobierno venezolano. El exministro de la economía de Venezuela, Rafael Licea, está colaborando con la policía española, asegura, porque necesita protección internacional debido a la supuesta persecución de la que sería parte, sería decidida o sería dirigida por el gobierno de Nicolás Maduro. Este es el informe, sigan ustedes con más aquí en la mañana. Hasta pronto.